Otra vez pensando en el fin Y yo quisiera vaciar un frasco de Advil Olvidar que ese mar Otra vez pensando en el fin Busco maneras, todavía no pude huir Pero quisiera Soy honesto solo a veces Aquí estoy pero no sé cuántos meses Confundimos la verdad La verdad ya no es lo que parece Otra vez despierto y quiero algo de la vida Algo tal vez diferente, algo que antes no quería Una casa, vestir guche a la medida Escapar de las promesas que alguna vez yo te sigo a ti Drogas, ya yo hice unas cuantas Solas, las tristezas se me espantan Sopla del corazón que me encanta Y dame una razón aunque ella tenga tantas Otra vez pensando en el fin Y yo quisiera Vaciar un frasco de Advil Pa' olvidar Pa' olvidar Que ese mar Otra vez pensando en el fin Busco maneras Todavía no pude huir Pero quise Desecho al fin está Un amor Don citar Y ese amor Otra vez pensando en el fin Y yo quisiera Vaciar un frasco de Advil Pa' olvidar Que ese mar Otra vez pensando en el fin Busco manera Todavía no pude huir Pero quisiera